¡Que me deje! ¡Que me deje! ¡Que no llega, hombre! ¡Casi, casi! ¡Que no me da! ¡Que es malísimo! ¿Dónde aprobo el examen, hombre? ¿Puedo ir yo a la policía? ¡Ah, quiero así! ¡Hala que! ¡Hala que! ¡Hala que! Hola, tú tan guapa como siempre Sí, tú tan... ¿Qué os ha pasado? ¿Cómo estás, hermosa? Nada, nada, nada ¿Cómo que nada? Os me he hecho mierda, os tengo que nada Yo es que me regalo un poquito Estamos impolutos, impolutos que estamos, eh ¡Ve, te quiero! Pero... ¿Te has cambiado la ciudadera? ¿Por qué? Sí, porque me quise poner guapa Solo para salir con los policías Ariadna, ¿me dejas probar tu coche? Parezco policía yo Con la ropa azul, mire Déjame la llave Bueno, te lo ponteo en otra raya Ah, bueno, venga, es tú mismo, eh, agente ¿Cómo me te lo ponteo? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es? ¡Pero no te lo ponteo! ¡Que me cae bien! Que no, hombre, que funcione Pero que después se estropea, se estropea, se estropea el coche ¿Cómo salieron los de antes, Ari? Bueno Bueno Que te lo cuente la abuela Ni fue ni fa, no fue como... Bueno Volverá, ¿no? O sea, no me va a dejar aquí sin coche, ¿verdad? Oye, oye, toma Oye, Cano, muchas gracias que me lo des así sin quejarte ni nada Eh, no, es que para no escucharte más, pues te lo doy y listo Ah, esa es tu actitud Bueno, pues nada Vale, ok No, deja, deja, está bien Con mi hijo de menos, con mi hijo de menos Te protejo hasta el final momento ¿Volverá, no? Hombre, yo supongo que sí, ¿no? Tiene servicio, por favor ¡Ari, Ari, Ari! ¡Ari, Ari, Ari! Dime, 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 ¿qué? Hombre, ¿a qué momento? Voy Espera, voy a ser como una... ¿Qué pasa? Oye ¿Qué? ¿Qué pasa? Que yo no tengo esto de antes ¿Qué haces? Pero el hombre no es aquí Abuela, cabruna ¿Qué hago con dinero? O sea, ¿tú eres tonta? Sí, cabrón Pero que no, sí Que tampoco te van a registrar, hombre Oye, señor, la puta cerdas Se acaba de escopir en la mano Abuela Abuela, ¿vas a estar luego? Sí, sí, voy a quedar bastante ¿Nos marcamos otro o qué? Venga, va Venga, va Venga, va Venga Me parece perfecto Sí, sí, vale, vale Ya vale, luego hacemos un atraquillo. Tuve un sueño muy duro, que lo sé. Ya estamos. ¿Y sabes por qué fue duro? Porque estabas tú… Porque estabas tú… Con ese torso que tiene una de esas esculpiras con el fucatiote. Arianna, por favor, ¿puedes decirle algo? Yo es que si hablo mucho te molesto, la verdad. ¡Uuuuuh! ¡Madre mía! No sé, pero yo… Eres una escaleta de arena. Primero no te gusta, después no te gusta, después no te gusta, después no te gusta… Claro, las mujeres me vuelven locas y por eso estoy como estoy. Estoy solo porque es lo que mereces. Tú ya tienes una edad. ¡Uuuuh! Pero, Cano, ¿eso qué importa la edad, Cano? ¿Qué importa la edad? Es un número, Cano. Con todo el respeto y la educación del mundo, me saca más del doble. ¿Y mi coche, chaval? No estoy satisbrando ahí por eso y mi coche. Oye, yo voy a llamar a Iván, ¿se lleva mi coche? Claro, yo tengo 28. ¿Qué coño vas a tener 28 años, Cano? Si estás más pasado que la 20, hombre. Pero ¿qué dices? Que parece que tienes 40 fácil, Cano. No tengo el teléfono de Iván. Y tú 60 y me das la razón porque tiene ese sentido. Pues tengo… Sí, exactamente. Entonces, claro, podría ser hasta mi madre. Ah, que estaba hablando por internet. Sí, he hecho, sí. A ver, Cano, que sepa que podría ser tu marido. Porque tú parece que tienes 60, cabrón. Cano, Cano. ¿No te has visto la cara, puto orco de mierda? Sí, pero respeta a la gente porque siempre tiene que estar insultando. Pero si me está faltando el respeto a ella, ¿por qué no le voy a poder faltar el respeto yo? Yo no le he escuchado faltarte el respeto. Siempre te está diciendo cosas bonitas. Ah, vale, vale, vale. Cano, Cano, ¿quieres que se…? Toma a mí. Es verdad que tienes cara de puta mierda, pero bueno, no se pasa nada y hay que aceptar a las personas. Madre mía, señor. Mira a mí cerca, mira a mí cerca. Tiene la nariz que parece Ibrahimovic ahí que le va a sacar el ojo a alguien. Mira a mí cerca, hijoputa. ¿Quién? Váyame, hijoputa. ¿Ahora qué hago? ¿Le doy con la porra? ¿Cómo va la cosa? Claro, con la porra. Guap, ¿verdad? A ella le gusta que la azoten y a ti te gusta también, igual. Mira a mí cerca y juzga a mí que eres. Así tiene para todo el mundo este señor. Te deja en el coche en comisaría, ¿vale? Tengáis buen día. ¡No, no, no! ¿Cómo? ¡Corre, corre! ¡Una mierda, Cano! Una mierda, una mierda, eh. ¡Es piedra, es piedra! ¡No, no, no! Yo no me voy sin mi coche. ¡Corre, corre! ¡Tá toca el maletero, anda! ¡Sube, sube, rápido! ¡Corre, Ortea! ¡Corre, vamos! No llegamos, ¿eh? ¿Puedo moverme ya o…? No, te explico, te muevo. ¡Sí, sí, sí, ya! ¡Esta! Pero vamos a ver, ¿por qué me ha dejado el coche allí? Yo qué sé, pregúntale a él, ¿para qué le dejas el coche? Porque me han dicho, puedo probarlo, y como me cae bien, le he dicho, sí, cógelo. ¿Te salió Karol la broma? No, ya lo estoy viendo. ¿Por qué te fijaste un bolrecín, eh? La verdad es que también me lo estoy preguntando… ¡Ah! ¡Ooooh! ¡Hostia! Sorprendentemente, estoy muy bien, aquí estás. Por favor, que la Jenny se ha muerto. Pues sí. ¿Cómo que sabes? Para, para, para. ¡Jenny! ¡Ahí va! ¡Hostia, Jenny! Los sacrificios son necesarios, si no, no ha llegado tiempo, lo siento. Pero ¿cómo lo haces eso, tío? Que yo no he hecho nada, eh. Bueno, hay que sacrificarlo. Lo siento, chicos, que no llegamos, que hay tormenta. ¡Ah! ¡Me voy! Pero, Kano, que hay que llegar vivos, ¿sabes? ¡Kano, que todo está de aquí! ¡Que no paréis de hablar, me desconcentráis! Pues si nadie te está diciendo nada, eres súper malo conduciendo y punto. Es que me pongo al lado tuya, Ariadna, y me pongo muy nervioso. Pero si no estamos ni de lado, tonto, que estoy detrás. Está detrás. Estamos con la falta de respeto. ¡Coño, encima de mal conductor eres ciego! ¡Aaah! ¡Qué otro puta madre! ¡Joder! Conduces como la mierda. Como todo lo hagas igual, vaya decepción, te lo digo. La cama soy una máquina, cuando quieras te lo demuestro. No, gracias. Luego te llamé porque te quería contar lo de canario, pero no estabas. ¿Qué pasó con un canario que le arrepiento a la puta cama de otro? Ah, no, nada. Le dije que no quería nada con él, al final. ¡Toma, que se jode! Es que, Jaime, tío, qué pereza, qué pereza, qué toxicidad y qué todo, te lo digo. ¿En serio? ¿Tú crees? ¡Upsa, perdón! ¡Pero, perdón! ¡Porta! ¡Perdón, lo siento, lo siento! ¡Estaba confundida, estaba mirando otras cosas! ¡Quentin, Tarantino! Lo siento, lo siento, lo siento. Están bien, están bien. No pasa nada, me he hecho daño, me he hecho daño un poco, pero ya está, no pasa nada. Oye, estaría sentado bien, ¿eh? Sí, claro, claro. Una cosa loquísima estaría. Anda, va, por Dios. Voy a comprar unos reesquis. ¡Hostia, ¿y la abuela? ¡Hola, otra vez! ¿Y la abuela? ¿Y la abuela? ¡Joder! ¡Joder, otra vez! ¡Abuela, ¿dónde está? ¡Abuela! ¡Soy Casper! ¡Soy Casper! ¡Se ha ido más allá! ¡Abuela, se ha ido más allá! ¿Qué pasa? ¿Dónde está, abuela? ¡Aquí, aquí, justo aquí! ¡Mira, cariño! ¡Estoy aquí! ¡No, dónde está! ¡Abuela, no la ve! ¡Mira, ve! ¡Un poltergeist me acabe! ¡Que te pillo, que te pillo! ¡Abuela! ¡¿Qué haces? ¡Por favor, saca el coche de nuevo! ¡Escúchame! ¡Por favor, qué! ¡Escúchame, abuela! ¡Llévame al vanula! ¡Que hay un poltergeist! ¡Escúchame! ¡No, que no, que no! ¡Saca el coche, por favor! ¡Saca el coche de nuevo! ¡Por favor, saca el coche de nuevo! ¡Pare un segundo! ¡Un segundo! ¡Que le digo que... ¡Ya te dejo este demonio! ¡A ver, por favor! ¡Saca el coche de nuevo! ¡Voy, voy! ¡Un segundo! ¡Que le digo que vea él! ¡Nomás que te lo pongo fácil! ¡Geme! ¡Qué pasa, loco! ¡Geme! ¡Sal fuera! ¡Que hay un poltergeist! ¿A ver, por 3, me la ves? ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Sacarre! ¡Sacarre! ¡Es poltergeist! ¡La abuela que ha muerto y ha muerto! ¡Ah! ¡Abuela! ¡Abuela está bien! ¡Dios mío, qué risa! ¡Y jamás estaría tan igual! ¡No estoy bien! ¡No estoy bien! ¡Ahí sí puedes pegarme, abuela! ¡Abuela, que ya está el coche fuera! ¡Ah! 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 ¡Sacarre! ¿Qué hacéis? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cojones! ¡Ya está, ya está! ¡Hala, hala! ¡Holta puta mía! ¡Aunque era su coche! ¿Era su coche? ¿Que está abriendo y cerrando? ¿Era su coche y le ha roto la ventana? Este es tonto. ¿Para qué rompen la ventana de tu propio coche? ¡Que se mentira bien! ¡Que la tengo en castilla! ¡Pero bájala! ¡No la rompas! ¡Sí, señorita salvadilla! ¿Me has dejado tirada en el hospital, de verdad? ¡Que me han llamado! ¡Que ha surgido un imprevisto! ¡Pero qué imprevisto, tonto! ¡Oye! ¿Por qué me llamas tonto? ¡Porque me has dejado tirada en el hospital! ¡Que ahora con Eugenio! ¡Perdón! ¡Que no te he llamado! ¡Que estás hablando por teléfono! ¿Qué necesitas? ¡A ver, nienda! Pues hablar con Eugenio Te lo he dicho antes Eugenio ya va para allá, me ha dicho Para el hospital ¡Viene para acá! ¡Sí, sí! Si quieres voy al hospital hasta que llegue ¡Pero que tengo que ir! Tranquilo, tranquilo No pasa nada Espero Vale, vale Estoy aquí al lado ¡Voy, voy! ¡No te sientas sola, nienda! Pero no tenías ¿No tenías un imprevisto? Sí, sí Pero bueno Puede tardar dos minutos No entiendo nada Pero qué imprevisto Un imprevisto Que me ha llamado The Hogwarts Bueno, si tienes que ir Ve, ¿eh? Yo me quedo aquí Mirando la nada Pensando en todo Esperando a Eugenio Ha dicho que iba a venir ¿No tienes su teléfono? No, no, no Si quieres te lo doy A ver, va Dímelo, sí 2, 3, 4, 4, 4 Mierda, le he liado 2, 3, 4, 4, 4 Eugenio Vale, perfecto Ahora le llamo Si no viene ¿Pero entonces ¿Eres mi nieta o no? ¿Quieres que sea tu nieta? Pues eh Parece que no me quieres Pues sí que me has dejado Tirada antes Dumbledore Hombre, pero te dejo En el hospital Con unos buenos médicos Y enfermeras Y buenas manos Sí, pero esta tarde Te has pirado En cuanto has visto a la policía Te has salido calle Corriendo abajo Y nos has dejado Los tres tiradísimos Ya, aquí me ha dado un lapsus Un lapsus Yo sí te he dado un lapsus ¿Qué le has perdido? Última vez que confío en ti, abuelo ¿Por qué? Pero no voy a ver, abuelo Coño, no quieres que sea tu nieta Me estás liando Y me estoy mareando De la agobio Gander se cree como Vale, vale Venga, va Llamo al Eugenio A ver dónde anda Sí, sí, ahora le llamo Hostia, Kika no me había dejado En mi historia Y tenía que llamar No tengo abandonada a Nicole Oye, el tonto este El color de pelo natural Yo soy morena Muy morena, además No sé si te has dado cuenta Pero te he dejado antes en visto Sí, sí No, no No sé si te has dado cuenta tú Que vengo a quejarme de ello Ah, ¿y por qué te vas a quejar de mí? No, de ti no De que me dejes en visto No te dije que no lo hiciera Teniendo en cuenta la trampa Que me has hecho ahí Pero que no te he hecho ninguna trampa Ella me dijo Sí, sí Vamos a jugar con los sentimientos del cano Pero que sentimientos Si el cano ha dicho que está Hijo de puta Hijo de mi puta Hijo de la puta ¿Cómo le odio, tío? ¿Cómo odio esto, tío? ¿Cómo odio esto, tío? ¿Cómo odio esto? No, yo soy la pesa de cano En realidad Escúchame, no me cuelgues Hola, le habla el contestado de cano Ahora mismo no se encuentra disponible Gracias Pero este Me está poniendo muy nerviosa Este hombre, tío Es que en la vida real Por favor A mí, a pesada, no me gana nadie Os lo digo Ya está bien, ¿no? Ya está bien Ya está Ya está Creo que lo peor que he hecho en esta vida Es darte mi número de teléfono Es muy probable Pero yo creo que es lo mejor que has hecho No, creo que ya me estoy arrepintiendo Fíjate tú Sí, bueno Yo solo te quiero decir Que no me vas a dejar en visto Y no me cuelgues la llamada, ¿ok? Y ahora ya te puse a tomar por culo ¡Por gilipollas! Venga, chuparla Imbécil Vas a colgar tú a mí Entonces te cuelgo ya, tío Estamos de camino Que estamos guardando dinero en la moto A ver, igual os habéis ido ya al otro barrio O algo No, no, no Estamos de camino Estamos yendo a buscar la moto El chiquillote para guardar el dinero Vamos ya para allí Ahora Es tú un atraco Todos al suelo Vale, espera Que creo que me atracan Mierda, te tengo que colgar No, lo crees no Te lo afirmamos Venga, agáchate Tú, tú, tú Quieto, ahí Al suelo Por favor ¡Un atraco! Por favor, no No Todos al suelo Controlarme ese de ahí alante Que no hay dinero aquí No hay dinero Controlarme el que se hace el puerto Que sí Que tú y yo Que tú y yo Madre mía A ver, ¿dónde está este? A ver, señor Levántese Y lindase Por favor Oiga Venga ¿Pero por qué hacéis esto? ¿Pero por qué me pega? Porque no está haciendo lo que le estamos diciendo No es tan difícil Que ya voy Que soy mayor Que voy despacio Vamos Ya me has quitado las gafas Ya no veo Venga, confío en usted Seguro que puede Así me gusta Si se me pone así de rodillas Oiga, me bajo los pantalones Somos Mieri Pinta robo tal cual Se cueste O sea, se cuen que no me entero A ver, por favor Sé más serio No la hagas eso a este señor Que nos cae bien No seas así No, tu coche no está ya ¿Y dónde está? Empanado, ¿sabes? La habéis jodido Dilo con otra voz Se la ha confiscado He embarcado un segundo Sí, se la ha quitado la polis Payaso, payaso Bueno, ok, vamos a ver Espérate, espérate, espérate Payaso, ven ¿Cuánto nos ha dado? Payaso, ven, coño Oye, yo voy de copiloto, eh Yo no voy al maletero, eh ¿Cuánto nos ha dado? Vamos todos Yo cojo a uno Y uno que coja al otro Y nos subimos No, yo me voy al maletero ¡Hostia! ¿Qué jones? ¿Qué hace? Está loco el gordo ese Agente, ¿estado bien de la cabeza ¿O qué le pasa a usted? Venga, la hecha, puta hippie ¿Qué dice? Era hippie, gilipollas ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esa puta hippie Venga, tíralo, idiota La puta mejor, hombre Pero estés inquieto, hombre Espérate, espérate Que me han tocado la polla A mí la hippie esta Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué estás tirando de cala? ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué es esto, señorita? ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué es esto, no es una habilidad limpia Ni nada Padilla, por favor Padilla, contrólate Haz caso a la inspectora Padilla ¿Qué? ¿Qué? Padilla, la inspectora Hágale caso ¿Qué más gilipollas? ¿Pero qué haces delincuente? Este tío es tonto, tío Es muy tonto, eh ¡Vilalda, Vilalda! ¡Eh, te estáis quietos! ¡Coño, te he dicho! Disculpa Así me gusta, inspectora Así me gusta, inspectora Madre mía ¡Qué más que me calabra tú! El gilipollas Vale, a ver Venga ¿Padilla es tu superior? Lo peor de todo es que sí Vaya, vaya ¿Puede retirarse el vehículo Ese que tenemos de frente Eh, pues el ¿Qué coño hace este señor? Oye, lo de la bengala Bueno, ¿empezamos a coger ya o cómo va? Sí, no, vamos a empezar a meternos Sí, sí, pero Puede esperar a otro sitio Porque necesitamos Subida limpia Gracias A ver Yo me subo al malete ¿Vamos subiendo o qué? No, yo voy de copiloto Subiendo, venga Muchas gracias, señorita Dos segundos, cuéntale Pero que nos tiene que coger Madre mía Pero vamos a ver ¿Te tengo que coger? Ya empezamos Esto no nos da bien, eh Sí, es que no cambia Ya está Que no, que yo te cojo a ti Es que no cambia Venga, venga, cógeme Os queréis montar al maletero Eh, señor Puedes dejar de perseguirme En todos los lados A los que voy Es que no cambia No te enamores No te enamores tú No lo hago Ah, que os he tirado trastitos, ¿no? Sí, claro Hombre, que no quiero conducir Joder Pero bájate, eh No me bajo Joder, pida la por el boss No se nota bien esto No se nota bien No se nota bien subir al coche ¿Dónde está el cinturón? ¿Dónde está el cinturón, eh? Escúchame, ¿cuál es el plan? ¿Y por qué no me avisáis cuando haya plan? Porque es que no... Ay, 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 ay No, no No te creo ¿Qué está pasando? Abuelo, ¿qué has hechao? Abuelo, estás bien Te está dando un tembleque Tante lamentable Abuelo, ¿estás aquí? Abuelo, ¿estás aquí? Abuelo Chicos, llevaos a vuestros combis No, es que no sé ni dónde están No, no veo... ¿Aquí? ¿Los tengo aquí encima? ¿Los ves? ¿Cómo, ayer? Llévatelo Llévatelo Dame, dame al colgado Llévatelo Pero necesitamos arreglar el coche Que te ha roto ¿Estás bien? Madre mía Oye, no tienen nada mejor que hacer Que perseguirme a mí Joder, nos arregláis hasta el coche Lamentable esto, eh Tranqui, tranqui Si tengo un pie, yo me encargo Bastante, bastante Y es decir, está siendo más lamentable de lo habitual Normalmente no soy un leser tan cutre Pero abuelo, no le sueltes No le sueltes, abuelo A ver, espérense ¿Quieren que los reanime? Ah, vale, venga Venga, pues aquí tienes a otro Sí, sí, sí Oye, oye, reanima a ese nadie, por favor No, no, no Te has ofrecido No, pero ya está tu compañero Pero no sé si fue con los dos Oye ¿Qué hace? Adiós, Kano Adiós, Kano ¿Qué acaba de hacer? Me falta calle ¿Qué acaba de hacer el tonto? Que va loquísimo aquí Me estoy flipando Te lo digo ¿Por qué se tira el suelo? ¿Por qué se tira el coche? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada Ponerlo cerillo, la verdad No ha pasado nada A ver, abuelo Tane de boca a boca este Sí, pero si nos quita del medio no puedo Pero, pero ¿Dónde ha ido el coche, tío? ¿Por qué? Quitarse del medio A la hora ¿Cómo se supone que vamos a ir sin coche? Así como dato, eh Pues, eh, en... Por otro lado ¿Corriendo o qué? No estoy yo para correr, eh Señores, cambio de plan Nos vamos en el Patruya Y váyanse ¡Vamos, gracias! ¡La quiero mucho! ¡Que no, que no! ¡Fuera del puto Patruya! ¡Que ha dicho que sí! ¡Que ha dicho que sí! ¡Hombre! ¡Déjanos, déjanos! ¡Caro! ¡Caro! Es el único vehículo de huida disponible Padilla Padilla, escucha a la señorita Escúchame, la heredad No, 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 no Déjame conducir Déjame conducir Espérate que estoy conectando los cambios Pero déjamelo enchufar Sí, sí, te lo dejo enchufado No, no, que estoy... No, no, que estoy... ¿Alguien sabe cuándo se ha rompido? ¿Cómo? Mira ¿Se ha llevado el coche, tío? ¿Qué crees que haga? Hombre, si tu compañero lo ha robado No lo he entendido, o sea, me he quedado pálida O sea, me he quedado flipando ¡Ay, gracias! ¡Inspectora! ¡Qué bonito todo! ¡Sube, sube! ¿Que no me dejas subirme? ¿Por la parte de atrás? ¿Por la otra parte? Ahí está, ahí está Qué lamentable Bueno, a ver si a este no le pasa nada Escúchame, la primera vez que voy huyendo en un patrulla, ¿eh? No, yo no, a de gracia no es mi primera vez ¡Por la bocina! ¡Irse preparando, eh! ¡Irse preparando, eh! ¡Irse preparando! ¿Ya hay que quitárselo? Sí, sí, sí Es un niño que ha muerto ¿Para caída? ¿Para caída? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo se abre? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No sé abrirlo! ¡No sé abrirlo! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡De locos! ¡Buenas! ¡Le falta caída! ¡Qué estupendos! ¡Qué es que contra nosotros! ¿Dónde va a ir contra nosotros? ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Y hemos caído de puta madre nosotros! ¡Ole, carajo! ¡Ole, ole, ole, ole! O sea, ¿por qué la policía ha sido viva y no se ha hecho muertos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Sherlin! Ay, señor, me está agobiando. Déjame en paz. Pégame si quiere y olvídeme ya, va. Que sí, perfecto. ¡Pégale ahora, pégale ahora! ¡Me cago en Dios! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Si soy un guachín? ¿Se tiraba de paquería el primer precio? No tenía ni puta idea de lo que querían hacer. Es que no tenía ni puta idea. ¡Gordo de mierda! ¡Te has dicho gordo, padilla! ¡Me cago en Dios! ¡No! ¡Sherlin! ¡Sherlin, tú no! ¡Me cago en Dios! ¡Que te quedes! ¡Me cago en Dios! ¡Pesado! ¡Tú también, hombre! ¡Para! ¡Que pares! ¡Oh, no, no, no! ¡Lo siento! ¡Sherlin, eres lo más bonito que tiene el cuerpo de policía! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Sherlin! ¡Lo siento! Te lo grabo tú, venga. Quiero decir… Graben, eh. Yo también grabo. Soy Ariadna Tarradellas. Soy Ariadna Tarradellas. He venido a esta ciudad a dominarla y a cagarme en todos los putos policías que me trasean a diario porque algunos de ellos son muy hijos de puta pero aún así hay gente dentro de la policía a la que quiero, admiro y adoro. Y a mi amiga Nicole que también la quiero mogollón y a mi geme y a mi abuela y… Bueno, no es mi abuela, pero como si fuera mi abuela. Y todo eso, este salto va por todos vosotros. Y a su jenny, a su jenny. La jenny, la jenny mi geme. Va por ella, va por ella. Venga. ¡Va, voy, eh! ¡Adiós, familia! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que no se abre! ¡Que no se abre! ¡No se abre! ¡No se abre! ¡No se abre, mi abuelito! ¡No se abre! ¡No se abre, mi abuelito! ¡No se abre, mi abuelito! ¡No se abre, mi abuelito!